Tu amor es así, tan natural Tú me haces feliz, con ganas de amar Tu amor es así, tan especial Tú eres la cura para mi herida Tu amor es así, difícil de ver Pero a la vez, no puedo rozar Tu amor es capaz, de hacerme cambiar Tú endulzas mi ser, con tu ternura Tu amor hace crecer, impregnas mi piel Con tu perfume, olora bien Y es así, tu amor me sonría cada instante Puedo ver, mi mirada se contenta al contemplarte Tu amor, tu amor Es mi identidad, pureza y verdad Tu amor, tu amor Es mi pensar, mi arma de amar Na 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 Tu amor es un árbol Da frutos de bien Junto a ti Créeme en Él Tu amor es inmortal Presencia espiritual Eres fantasía, que tanto anhelé Es tan celestial, un encanto especial Tú eres mujer Tú eres mujer, valor angelical Y es así, tu amor me sonría cada instante Te puedo ver, mi mirada se contenta al contemplarte Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Es mi identidad, pureza y verdad Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Mi alma, tu amor Mi alma de amar Mi alma de amar Tu amor Tu amor, tu amor Es mi identidad, pureza y verdad Es mi identidad, pureza y verdad ¡Suscríbete al canal!